Con Paradiña, Dani, gol, empataba España, el gol de Dani Incluidas en el grupo segundo con Bélgica y con Italia Sobre todo yo creo que Inglaterra tenía un gran equipo Y era el último partido del grupo Constaban solo de cuatro equipos Ojo Bueno, pues ahí está esta Eurocopa Pero en aquella época había mucha ilusión Y se hablaba mucho del equipo De mucha calidad Con un centro del campo de auténtico lujo Aunque en este partido no tenemos la oportunidad Cordillo, Maceda y Hugo Sánchez Vamos a ver solo dentro del área Pues llegaba el primer gol de Inglaterra Trevor Brookings Adelantaba a los ingleses Un otro mal endémico de la selección española Que es el juego aéreo Siempre hemos ido Pero en los años que estuvo fue magnífico O un llavero, un bolígrafo, un escudo, alguna cosita Uy, lo que ha fallado Santilla Pues en ese partido que te decía Gaby En Inmot Kevin Keegan El puño derecho de Arconada Despejando Ese es buen pase Eso debe ser la jugada del gol del empate Sale Ray Clemens Aguantó ahí lo suficiente Ray Clemens Aguantó muy bien Julio Cardeñosa El Valle Soletano Cardeñosa Por encima del larguero Se le iba El disparo Un pase de Hodel para Ray Wilkins Y desde ahí buena oportunidad Vaya Paradona ahí A córner de Arconada Ahí salía el verdadero El real Arconada Evitando el segundo Pistado Saura Que era el hombre que había recibido ahí Ha estado dubitativo Otro error Y otra oportunidad para Inglaterra Se sacaba finalmente Olmo Volvía el acoso de Inglaterra Vimos unos fallos defensivos Ahí dejaba atrás Juanito El disparo de Uriah No tuve la suerte de verle jugar en el Burgos Pero bueno Yo vi jugar en el Real Madrid En el San Paolo de Nápoles De momento Inglaterra 1 España 0 Pues el cambio de España En la entrada de Dani Qué buena jugada Qué buen remate de Keegan Y el Paradona córner de Luis Miguel Arconada Qué gran acción Todos El grandísimo cabeceador Kevin Keegan El remate fue de Watson Qué bien ahí Zamora Qué bien Zamora Zamora Y el penalti de Ray Clemens Vaya jugador de España Me pareció que se tiraba Zamora Pereza lista En tirar los penaltis con Paradiña Dani Gol Empataba España El gol de Dani Con tranquilidad Con sangre fría Resolvía Dani 1-1 Se quedaba ahí clavado con el molde Rasco Clavador extremadamente hábil que siempre fue Disparo de Santillana Santillana No me sabe Santillana parece que fue Palón dentro del área Y penalti Segundo penalti a favor de España Dani la lanzaba Y marcaba a Dani Otra vez Dani Otra vez Clemens Y ahora sí Ahora cambió Dani Y paró Clemens Buena zancada tenía No era rápido Pero sí constante En esa zancada En esas llegadas Una de las claves De aquella Real Y con entrenadores vascos además Dentro de Ternac Bermont Dani Disparo de Dani con la zurda Directamente digo relacionada Algunos siguen con firmas publicitarias Y con ropas deportivas y tal Fue una de ropas deportivas Pero que poquitos Kevin Keegan Que ha sido A ver pero Llega a estar Ojo Que va a la segunda Sí Pipa Aradón primero Y luego marca a Tony Woodcock El 2-1 para Inglaterra Un saque de esquina Trevor Brookings La jugada ensayada Que arconada se quita de encima Realmente Tampoco se lo espera Porque Forse Rubens Lo nuevo le marcaba Para Alemania Rubens Van der Eiken De penalti Marcada para Bélgica Y el título Se lo llevó Alemania En esta Eurocopa 15 puntos Campeón de grupo Y España Recordará a Gaby Había jugado con Chipre Quiero recordar Y con Yugoslavia Que siempre Eran las temporadas Pues otra vez Buscaban ahí la jugada Ensayada Y casi le sale Carrasco Que dejaba a Zamora Lo hizo bien Carrasco Lo hizo mejor Zamora Vaya paradona Ahí ha llegado En el último momento Salvando Clemens Primero Y luego un defensa Después Zamora Que dejaba para Alex Sanko La barrera Que bien Zamora Otra vez Oh ahí la jugada Recorte de Dani Dani Vaya gol de Dani Anudado Fuera de juego De Santillana Vamos a verlo Vaya gol Vol Mariner Delantero Ponte bien Chava y Magdermo Luego pegó en Olmos Seguía el peligro Y al final fuera Vaya milagro para España Increíble Arconada Qué paradas Subiendo las piernas De Santillana También te explicas Por qué Por qué era así Un tren inferior Que es un ave Es una locomotora Más un tren Una locomotora Salió ahí otra vez Con el famoso penalti De Eloy Señor El hoy o señor Bueno Uy vaya cabezazo Sensacional De gordillo además En este caso Gordillo Gordillo a la madera Bueno el fútbol En Grecia no era No es que ahora sea Un dechado de técnica Pero han sido campeones De Europa A su manera Pero han sido campeones De Europa Pero en aquellos tiempos Amor a Inglés Para entendernos Qué pases Mariner Uff Arconada Pero qué Lo que decíamos En la primera parte Qué cantidad de jugadores Oye balón que le caía A Paul Mariner Y lo tengo grabado Pero no lo he visto Nunca Porque en aquella época Muy poquito fútbol En la tele Y yo lo escuché En la radio Pasando de un lado Al otro Del centro de prensa El Coliseo Blanco Se acabó el partido Con el 2-1 Inglaterra Que se despedía Ganando 2-1 Pero los dos eliminados En esta Eurocopa 80 Con Brookings Scoring Y Woodcock